En lo que es Melgar, la verdad no hay mucho tiempo para trabajar, pero sí en el análisis y en las particularidades que podemos, y bueno, ya hoy se va a soltar un poco más el grupo, va a laburar un poco más, ya enfocado particularmente en lo que queremos como idea para el partido del domingo. ¿Sumar de uno o de tres, Adrián? ¿Qué conviene ahora? No, sumar siempre a tres. Sin duda que fuera de casa siempre es importante sumar, pero como venimos del tema de la Libertadores, que ahí uno dice, bueno, el punto es válido, aunque siempre salimos a ganar en todas las canchas. Lo digo por la altura, ¿no? Sí, bueno, hay adversidad de siempre, pero nosotros, el club primero y después nuestro grupo, siempre donde va, quiere sumar de a tres, esa es la prioridad. Sin duda que siempre es mejor no perder, pero el equipo siempre sale a ganar y bueno, vamos a ir en búsqueda de eso. Adrián, a falta de cinco partidos para que acabe la apertura, ¿crees que lo que ocurre el fin de semana puede ir decidiendo cosas, puede ir siendo definitivo de cara a quién puede ser el campeón de la apertura? Bueno, son cinco partidos, son 15 puntos en juego, nosotros queremos pelear todo lo que haya, ese es el objetivo del grupo y creo que vamos paso a paso. Sabemos que es un partido que tenemos que sumar y lo vamos a ir a laburar y no pensamos tanto, cuando no hacemos tanto futurismo, sino más el día a día, el paso a paso, venimos de la Libertadores, hay que enfrentar este partido, después vendrá de vuelta la Libertadores y de vuelta al campeonato y lo encaramos de esa manera, tenemos que sumar porque queremos seguir estando ahí arriba. Y ahora, Adrián, preguntarte en lo personal, ¿te toca volver después de una lesión? Digamos que es más difícil volver a este once titular que ha logrado consolidar el técnico por los resultados que se han estado dando. Sí, yo no pienso en volver a la once titular, yo dejo mi ego de lado y yo como bien siempre digo, el grupo tiene que pensar objetivamente. Lo importante acá es que Alianza gane, hoy están jugando otros compañeros, lo están haciendo bien, a mí me toca apoyar, me caracteriza eso. Y bueno, así lo vamos a ir haciendo, el profe después verá cuándo es el momento, pero yo no vengo acá a querer meter presión de buscar un lugar cuando el equipo está bien, vengo a apoyar y que a mi compañero que hoy le está tocando, o quien sea que le toque, esté contento y esté en el mejor nivel. Ese es mi rol y no me enfoco en lo personal y soy egoísta en eso. Adrián, ¿cómo estás? Buenos días. Estás hablando justamente del grupo y se me supe una pregunta. ¿Cómo ha tomado el grupo lo de Yeriel, que no lo está anotando, el momento malo que lo pasa? ¿Cómo apoya el grupo a Yeriel? Bueno, acá estoy yo, que soy la voz cantante de muchos de los chicos y me toca venir a hacer a mí la conferencia de prensa. Yeriel es un compañero y me imagino que a cualquiera de ustedes que le pueda llegar a pasar, cualquier colega que tengan o algún amigo que tengan que esté en esto de las redes sociales o en la crítica, seguramente es feo. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de respaldarlo y dejarlo a él tranquilo, puertas adentro, de que va a tener su posibilidad y esté lo más sereno posible. Imaginarás que si nosotros lo presionamos, es peor para él. No, 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 él está tranquilo, yo he hablado con él y los más grandes también. Lo tenemos que cuidar, Alianza somos todos, no es solamente un jugador. y él va a estar bien, va a encontrar su lugar, tiene condiciones, nosotros estamos muy contentos con él y con todos. Así como fue con Waterman en su momento, cuando fue con Rich y Lago en su momento. Acá estamos para respaldar y para hacer Alianza grande, así que vamos a ir por eso y vamos a tener que tratar de, les pedimos a ustedes también, ojalá, la tranquilidad que merecemos, más que nada el respeto. ¿Curcunstancias de juego de alguna manera, Alianz, no? No sé para dónde voy. Acuérdate que te digo, son circunstancias de juego, de alguna manera, no? Sí, bueno, claro, estamos, sí, sí. Sí, exacto, yo, bueno, siempre digo que lo importante es que se genere en la situación y ya va a llegar, nosotros sabemos que ya va a llegar y hay que estar tranquilos, hay que apoyar. ¿Alian, cómo? No, no estoy para esas cosas, yo estoy para el otro. ¿Cómo es el plantel para la seguida de partidos tan importantes que se vienen ahora? Eh, che, esto se está por venir, voy a decir. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo? ¿Cómo es el plantel para la seguida de partidos tan importantes? No, el plantel es que estamos bien, estamos muy bien, la verdad que estamos fuertes, estamos con una confianza terrible. El otro día en Chile creo que el punto se ganó desde antes, porque más allá de que fuimos a buscar los tres puntos, ya se sentía algo, inclusive creo que en Paraguay también lo hicimos. Lamentablemente el fútbol es injusto muchas veces y hizo que en ese momento se nos escape, pero el grupo está bien, está con confianza y nada, queremos seguir así. Adrián, ayer empatará un flujo en cerro, no chiquita nada más, flujo en cerro. ¿Cuánto les conviene o les conviene ese resultado? ¿Sigue dependiendo de sí mismos? No, a nosotros nos conviene cuando vengan ellos acá, nosotros hagamos la misma tarea que venimos haciendo ahora, que venimos siendo superiores a los rivales y cuando hay que ser consciente y prolijo a la hora de defenderlo, hacemos. Después tenemos los dos partidos locales y sabemos que lo que nos sirve es sumar y así va a ser. Dale.